La tremenda canelera, la que alboró a la gallera Ya te pide, chiamarrita, ya no te pierdas de vista No serás, pero parecerás que traigo en mi lista Sirvanme unas tres canelas endulzadas por su mano Para tomar las sabritas y más al ratito nos vamos No te quiero ver con otro ni que andes de canelera Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quiera ¡Ale, ole, oiga! ¡Hay que bailar aunque sea suelta! ¡Ya! ¡Sale la tremenda canelera! Si hay alguno que se pique porque te trate de amores No les temo a los palazos, madre mía, los dolores Si hay alguno que se pique de esos que andan en la bola Para comprar que en mi pajillas y dios en la vístola Por ahí va la despedida por las puntas de una higuera Aquí se acaban cantando versos de la canelera ¡Alo es! Ahí está la famosísima y tremenda canelera La que alborota la gallera y el gallero ¡Alo es! Claro que sí, hay que bailar, disfruten de esta música Se va a bailar, claro que sí, no le vamos a cobrar ¡Gracias!